nivel 10 en el patio de los mayores amigos nos queda un desafío por desbloquear nos quedan dos starter deck que ver amigos y por supuesto las entradas de casey que me estoy muriendo de ganas de ver las chicos pero de momento vienen cuenta gota amigos cuenta gotita ahora que nos vamos a poner chicos para esta partida hemos elegido el mazo en el cual empezamos directamente con un gecko que podría ser clave o podría ser muy complicado va a ser un poquito complicado pero vamos a poner que las ardillas bucean amigos que este es el nuevo vamos a poner el desafío de que en el mazo inicial todo tiene menos uno menos uno de vida que nos da igual chicos en este caso porque todo tiene uno así que me da lo mismo vamos a poner una vela vamos a poner que empezamos con menos vida y vamos a poner no hay gancho vamos a poner no hay hueco y fijaos cómo se nos queda esto 90 años todas las peleas son de tótem y nos podemos quitar cositas chicos un hueco más de mochila no lo veo me podría quitar chicos lo de una vela porque alguna batalla se nos puede girar y añadir otra cosa chicos nos vamos a poner todos los huecos de mochila y que podría molar que os parece esta combinación yo creo que no es mala en las pieles son caras no quiero pieles ya sabéis cómo funciona lo de las pieles empezar con uno menos de vida todas las peleas tótem eso lo tenemos chicos el comienzo débil nos da igual lo de la vela bueno es que da 30 chicos de 30 puntos es muy tocho y luego lo de que las que las ardillas bucean no me parece tampoco tan clave vamos a probar con esto chicos podría salir fatal y os cuento otra gente empezamos con un mazo que tiene todo y mirar como mola chicos como mola es un reptilete esto es relativamente bueno y relativamente malo gente porque empezamos con cosas que no tienen daño no tienen daño gente es un comienzo muy débil pero también podría ser muy poderoso si cogemos con el gecko un tótem rápido de duplicarse o alguna movida se puede liar parda pero es un comienzo muy débil porque tenemos un conejo el renacuajo y el gecko o sea no tenemos nada que golpe chicos está maldito chicos imposible gente imposible es el mazo trazar y huella una zar y huella chicas mamao 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 ojo zar y huella y gusanillo sin opción a réplica no tengo pieles salgo con un gusanillo no pasa nada no pasa nada no pasa nada no ha pasado nada no pasa nada da igual da igual da igual no hay ningún problema me quedo el gusanillo me quedo me quedo el gusanillo me quedo el gusanillo quiero el gusanillo ay dios mío quiero el gusanillo ahora no sé cómo voy a ganar la primera batalla pero si la gano chicos se lió se lió papás dios lo busqué para bichos voladores ojo 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 que se ha liado chicos tengo los ratones de campo ratones de campo y el totem de inmortalidad la madrísima que se que se ha liado que se ha liado chicos que que rompa el juego dice el juego que lo rompa ratones de campo venga let's go metemos cuatro ojo los ratones de campo chicos tienes en la mejor carta del juego ojo a la mejor carta del juego haciendo su aparición amigos mamala que se va a liar primera batalla ganada dios los ratones chicos lo estáis viendo vale ahora 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 te cuento te cuento pillamos una carta y meto el efecto los ratones al gecko ojo ojo o como lo hacemos yo yo lo voy viendo lo voy viendo chicos ojo al temario tengo el totem tengo el totem de los inmortales voy a pillar un reptil es lizón me vale perfectamente pillo sacrificio metemos tengo cuatro cartas en el mazo amigos metemos los ratones de campo por el eco el gecko que que genera geckos ha llegado amigos y ahora sólo tengo que encontrar un totem cito amigos y se ha liado la del siglo en lo que has pestañeado y ojo que vengo de vengo del infierno amigos de partidas returbias vengo de que me escupan en la cara y cosas de estas sabes vale turno uno vamos a meter esto aquí ahora perderé porque no porque no me sale el gecko no voy a perder por eso no ya está venga gecko amigos ya sabéis cómo funciona el resto de la partida no bueno geckos chicos qué bonita es la vida a veces a veces la vida es maravillosa sólo a veces claro es el tema ya estaría pues ya vamos ganando no bueno está ahí chicos igual me gana yo creo jaja resumen de la partida geckos que no necesito nada como le pueda meter en la hoguera un poco de ataque o algo ya está chicos no voy a coger ninguna carta en toda la partida y más o menos hemos ganado no no tengo que coger cartas chicos sí o sí el tema es cuál es coger vamos a ir por aquí chicos a ver si puedo meter en la hoguerita al gecko algo y por aquí pues vamos a pillar regoleamos a ver si puedo pillar reptiles otro otro de estos me sirve vamos a mejorar el ataque de los geckos no la salud de los geckos bueno al fin y al cabo me sirve vamos a meterle esa luz chicos y a ver qué pasa gente podría ser multiplicador e inmortal si no sale un tótem yo no os digo nada bueno vamos a ver esta batalla amigos por favor que no se me lee que no se me lee que ya lo tengo medio hecho chicos y es que no tiene mucho más el tazpole por ahí es lizón zarigüeya vale vamos a meter el eslizón por aquí ahora que me salga al gecko como siempre chicos que es el tema de siempre estamos pillamos uno la ranita todo sale gusanillo no me sirve para nada go perfecto viene un lobato conejo madre mía chicos voy con un miedo en todas las batallas que te cagas hasta que salga el gecko que es la última carta pero os dais cuenta de la suerte que tengo espectacular sé que es una cosa de locos la última carta del mazo chicos es el gecko o sea no hay más cartas es la última y ya ahora me sale ahora bueno ok ya está no podemos perder pero pero vaya suerte la mía no la última carta del mazo el gecko cuidado chicos no digo nada porque a ver si voy a ser yo no todo la suerte de jesucristo vale voy a ir por aquí pilló una carta la rana todo el reptil pero no me apetece voy a pillar el gusano de la comida voy a pillar totem amigos recen compañeros reptiles ha sido un placer amigos ha sido un verdadero placer chicos llegar hasta hasta aquí con vosotros amigos ha sido un verdadero placer compañeros la verdad es que la vida puede ser maravillosa vamos a reventar al minero perdón gico inmortal que se duplica chicos lo normal para un lunes lo normal para cualquier día vale ya está espérate aún perdemos efectivamente no no si cuando no se puede cuando no se puede no se puede amigos cuando la vida te da patadas es que tú fíjate mira la suerte que he tenido pero a la vez el jugo se ríe de mí voy a arrancar una por no por si acaso chicos ahora todo es inmortal y gratis pero no pero el gecko es la última carta del mazo bueno chicos no es normal ok y bueno ahora empieza la partida amigos espero que os haya gustado muchísimas gracias por acompañarme let's go el gecko es inmortal y se duplica no es normal chicos pero es la penúltima carta del mazo chicos la penúltima carta del mazo lo comento por si no se habéis dado cuenta ahora si pillo un pulpo gente en esta partida un pulpo de los de cartas en la mano bueno si pillo lo que sea en esta partida hemos ganado porque estoy rotísimo ahora apañado se me llena la mano de geckos bueno puedo petar el juego chicos porque ahora cada uno es inmortal con lo cual a que te cuento y además tenemos huesos infinitos en esta partida chicos porque puedo sacrificar a alguno de los reptiles para generar huesos ojo al tema eh chicos tremenda la partida que va a salir de aquí solo confíen amigos el único problema es ninguno en realidad mira tengo el hueso de la comida si le meto bueno claro no puedo hacerlo espera voy a meter ah claro es que no puedo chicos bueno voy a meter la ranator o así con un poco más de salud o algo y que vaya metiendo al sabueso a ver si me van dejando hueco porque no me da chicos no me da para lo que quiero hacer madre mía eh si vamos a tener cuidado con la ambruni pero mira aquí ya vamos metiendo tres y el gecko se va cargando el otro por ahí let's go ojo claro ahora cosas de huesos chicos me viene como dios o sea ya hemos ganado chicos lógicamente madre mía ojo ojo eh que viene la carta rara amigos vale vale esta run por lo que sea chicos creo que me está empezando a convencer un poco por cualquier motivo eh por cualquier motivo chicos igual hemos roto el juego otro gecko una amalgama vamos a pillar la amalgama porque diréis no el gecko no no es que necesito cosas que pueda que pidan sacrificio chicos y que peguen porque así rompemos chicos ahora tengo demasiadas cartas gratis en el mazo todas son inmortales además con lo cual lo que necesito es cosas que pidan sacrificio chicos o sea ni más ni menos amigos porque ahora míralo o sea tengo conejo dos renacuajos el slizón bueno la que te cuento no la amalgama o sea todo todo es inmortal entonces lo que necesito son cosas que me den que pidan sacrificio chicos y la amalgama encima va a ser inmortal también con lo cual es realmente absurdo vamos a darle una vuelta de tuerca a esto vamos a pillar el lobito bebé temible riquísimo papás y vamos a pillar un objetito un par ¿no? a lo mejor el pincel y unos alicates bueno como vamos de cargaditos papá tenemos un mundo de las setas podríamos juntar dos renacuajos aunque no sé hasta qué punto me serviría tenemos un gusanillo para las hogueras también os lo cuento chicos porque no lo estoy pensando bien bueno el camino yo creo que más o menos está claro compañeros teniendo lo que tenemos que voy voladito amigos esto se ha roto muy rápido esta partida se ha roto muy rápido y puede ser muy interesante nivel 10 de desafío amigos que podemos conseguir ya veremos ya veremos pero teniendo el gusanillo chicos que empezamos en la baraja con el gusanillo creo que lo lógico chicos sería tirar por la hoguera si pudiéramos desbloquear hogueras infinitas contando con que aún queda mucha partida se podría liar bastante el mazo a ver el mazo le quedan cosas por conseguir pero lo iremos viendo amigos de momento tenemos que ganar nuestro siguiente combate y llegar hasta la hoguera y cuando lleguemos a la hoguera la que te cuento pajaritos que sueltan colas amigos bueno ya he ganado chicos luego echamos otra no sé cómo funciona chicos disfruten bueno he ganado ¿por qué Gona? Gecko 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 la vida chicos a veces a veces es maravillosa y otras veces también let's go con esa vidita wey los Geckos son inmortales o sea que a la vez que se duplican son inmortales ridículo el Gecko chicos bueno le he metido 45.000 nah esta partida como pierdo esta partida gente yo no sé cuál vamos a ganar vale vamos full reptiles inmortales full reptiles inmortales chicos nos acordamos todo el rato de eso gente para intentar pillar todo el rato reptiles vamos a pillar reptil ranatoro en principio parece una mierda pero no lo es no lo es en este caso porque oh otra hoguera papás se viene no lo es chicos porque tener por ejemplo un reptil que valga un sacrificio es bestial porque así podemos sacrificarlo a sí mismo y conseguir huesos infinitos os lo recuerdo por si más adelante pudiéramos conseguir alguna carta con como no con una buena cantidad de huesitos a ver la zarigüeya no el gusano tag o sea digo a lo mejor pues yo que sé el cuervo este que valía 8 huesos esas moviditas que entran que por ejemplo es un 3-3 volador si tenemos huesos infinitos se lían bueno a la hoguera vamos con lo que vamos chicos gusanillo a ver si los de la hoguera se lo comen es un poco el plan no se lo han comido así que ahora tengo un gusanillo 0-5 gracias amigo un buen trabajo y ahora nos vamos a ir por el centro a la otra hoguera seguiremos probando amigos dios tengo mala suerte hasta para que o sea hasta para que para que me quiten cartas chicos tengo mala suerte pero como como funciona esta tecnología del futuro full desgracia chicos desde la beta a ver si cuando te digo que soy un desgraciado no es por nada macho bueno tenemos un gusanillo con 5 de vida un aquasquirrel va a entrar la amalgama que iba a ir metiendo 3 a ver turno 1 no puedo ganar pero lo vamos viendo vamos a meter la amalgama vamos a meter de nuevo el gusanete y que narices chicos voy a meter también el gusanillo si total me sale gratis chicos let's go lo bueno es que tenemos sacrificios infinitos por el tema de los renacuajos y tal así que me cunde mucho se tiene que girar mucho se tiene que girar la partida amigos muchísimo para que esto me salga regular amigos he visto el turno 1 dentro de la desgracia por fin he tenido una partida que he tenido un pelín de suerte chicos la rana toro es inmortal let's go eslizón inmortal también vamos a meter el eslizón por esto que no me sirve para nada y de momento me va a sirviendo chicos si el eslizón es inmortal esto lo recuerdo amigos que es muy gracioso si el eslizón es inmortal a la que es golpeado genera una cola también inmortal con lo cual ya se rompe la partida y tal lo normal venga vamos a pillar un aquasquirrel metemos una ranita toro nos cargamos eso el eslizón vuelve a entrar let's go un conejito la partida no tiene mucho más lío chicos pero bueno ahí estamos metemos renacuajo metemos venga voy a meter la amalgama ahora ya puedo meter todo chicos o sea daos cuenta que en cuanto empieza a rular un poco el tema de los reptiles pues la verdad es que no se pone demasiado loco chicos y esto podría sacrificar una rana toro por otra y tal y mirar la cantidad de huesos que generamos chicos no es ni medio normal así que bien estoy contento chicos con lo que llevamos solo necesito ahora que ya tenemos inmortales y toda la movida solo necesitaríamos chicos para rematar cositas gordas con sacrificios gordos chicos más amalgamas un dios mantis que podamos inflar en hogueras alguna cosa de ese estilo hombre si me sale dios mantis chicos sería también inmortal en sí mismo bueno bueno se podría liar muchísimo vamos a pillar carta reptil full reptil amigos a poder ser muy bueno muy bueno es el ovito también chicos pero venga vamos a rerolear tenemos una víbora inmortal a ver la víbora es inmortal y es reptil bueno venga va sí está bien luego se podría sacrificar si tenemos una mejor opción que de hecho tenemos sacrificio de delante vamos a ver la hoguera gente el gusanillo por favor el gusanillo bueno a ver es veneno gratis pero claro son dos sacrificios pero aunque teniendo inmortalidad lo mismo venga gusanillo por favor te mueres hermano vale se lo comen chicos ya está bien son necesitados dos hogueras amigos y ahora elegir bien el camino compañeros tenemos sacrificio y luego zona de setas tenemos cartas repetidas no no tenemos ninguna ah bueno sí los renacuajos no me conviene perderlos no me conviene perderlos renacuajos así que el sacrificio no es una prioridad si vamos por la derecha podría conseguir una rata mochilera que eso estaría muy roto y un sacrificio más por ahí a ver la que te cuento a ver hermano 11 pero aquí no pasaba nada chicos yo creo que es esto chicos que ha pasado gente si yo cuando empezamos cuando empezamos cases mod probé a poner las 11 en el reloj y no salió nada y ahora nos sale unos números 116 que es muy probable que sea de la caja fuerte espera me estoy recomponiendo chicos porque me acaba de dar un shock mental voy a probarlo chicos 116 no era el código normal eso os lo aseguro what the fuck esto no estaba eh chicos lo han tenido que meter un hexágono peculiar what the fuck hermano esa me recuerda a cosas dice que es esto chicos es para cambiar la música de la cabaña este es el disco que normalmente tiene lesi y este es nuevo what the fuck pero antes no se podía poner música aquí chicos de hecho ni siquiera había un tocadiscos gente estaba la zona donde salía la daga en el modo historia os acordáis chicos cambiará algo la música será un puzzle que va más allá es decir hay algún secreto más en la cabaña y se desbloquea con la música a ver si hay algo gente yo te lo descubro hermano solo necesito tiempo bastante bestial el tema de lo de la música no sé si igual a lo mejor es que cambia la música en los combates nos ofrece alguna otra cosa no lo tengo del todo claro en la mesa no ha cambiado nada no chicos tengo mis mismos objetos el totem y tal mola verlo desde aquí la verdad y no parece que haya cambiado ninguna cosa chicos pero lo de la música ha cambiado sí que es verdad que igual no lo habéis visto demasiado chicos porque lo generamos de vez en cuando pero voy mirando los puzzles del cuadro por si podemos hacerlos en determinadas partidas pero por ejemplo en esta partida que llevamos chicos es muy chungo que podamos pillar esto tendría que pillar el alce rojo y un cresars de cadáver que sería muy complicado pero bueno lo voy mirando chicos alucinante esta movida gente eso quiere decir chicos que va a haber más secretos más secretos en el cases mod la música ha cambiado es la del disco nuevo que va a haber